Ahora sí, Chuli Chulkin y la información. Autos autónomos, micros autónomos, es un poco el futuro del transporte, pero en este caso no es una buena noticia lo que vengo a traer, porque un autobús sin conductor que transportaba pasajeros en Las Vegas, Chocó, tuvo un accidente de tráfico en su primer día en las calles, es decir, salía a las calles a transportar 15 personas por las locas calles de Las Vegas, donde vamos a ir con la negra, ¿y qué pasó? Chocó. ¿Cómo fue esto? Sucedió el choque con un camión que circulaba a baja velocidad, para que se queden tranquilos el incidente no tuvo heridos. Según las autoridades locales, ahí en Las Vegas, Nevada, fue ocasionado por el conductor del camión, del otro camión, porque este, el micro del que les estoy hablando, claramente no tenía conductor. Parece ser que fue el otro conductor del camión con el que chocó este vehículo, el que provocó toda esta situación. Le hicieron una multa al camionero, al micro no le hicieron multa porque no había nadie. El accidente se produjo un día después de que Waymo, que pertenece a Alphabet, que es de alguna manera Google, es la matriz de esta empresa, anunciaron el lanzamiento de una flota de taxis sin conductor en Arizona. Esto es el futuro del transporte, pero todavía evidentemente hay muchas cosas que pulir. De todas maneras, esto fue un raspón, dicen. Están minimizando un poco el efecto que tuvo este choque de este micro autónomo en su primer día de salir a la calle. Este colectivo del que les estoy hablando fue diseñado para pasear a los pasajeros por el boulevard de Las Vegas, por el Strip, que es un lugar divino en donde están todos los hotelitos, cada uno simulando un país, una ciudad diferente. La tecnología que está usando este micro autónomo es desarrollado por una empresa que se llama Navia, que es francesa y que también está usando esta misma tecnología en Londres. Como les decía, el vehículo tiene una capacidad de hasta 15 personas y puede correr hasta 45 kilómetros por hora, solito, sin conductor. Acuérdense eso porque es una locura. Dicen desde Las Vegas que el accidente entonces fue un raspón, que el autobús este autónomo va a volver a las calles prontamente en estos días y que se va a ver realmente la causa para que esto no vuelva a pasar en el futuro. Si bien puede ser una negligencia de otro conductor, vamos a tratar de trabajar en todo sentido, en posibles choques o raspones que podría haber en el futuro, dijeron desde la empresa oficial de este camión. Este es un ejemplo de lo que pasa a veces con el transporte autónomo. No es el primer accidente del que hablamos. Uber estuvo involucrado en un accidente cuando un auto de la empresa volcó después de que otro chofer no le diera paso cuando debía. También los autos Tesla de Elon Musk han tenido algunos inconvenientes. Los autos Tesla tienen algunas funciones autónomas y también se vieron involucrados en un accidente el año pasado en 2006 cuando falleció un hombre. La investigación del tema concluyó en que hubo algunos errores informáticos que eran del auto y que tuvieron que ver, tuvieron parte de la culpa en ese incidente. Así hay otros casos, lo que es cierto que de todas maneras se va a seguir trabajando en el transporte autónomo y que tal vez no sea tan difícil pensar que de acá a cinco años el transporte autónomo va a ser mucho más común de lo que todos pensamos.